Familiares del migrante ecuatoriano, quien murió tras caer del cuarto piso de un edificio en Estados Unidos, esperan que los restos del compatriota sean repatriados para darle el último adiós. El fallecido era oriundo de la Amazonía. Besir Anja preparó un informe con la ayuda de nuestra corresponsal Sayonara Cabrera. En la comunidad de Santa Rosa, ubicada en el cantón Limón Indanza, provincia de Morona, Santiago, familiares del joven Ángel Fernández Shikai, lloran su muerte. El migrante de 24 años cayó del techo de un proyecto en construcción en Nueva Jersey, Estados Unidos. El compatriota se encontraba en el cuarto piso de un edificio y guiaba una grúa que elevaba materiales de la obra. Según testigos, perdió el equilibrio mientras estaba en el borde del techo. El accidente ocurrió el pasado martes. Uno por falta de trabajo se va en busca de mejores días, pero así es el destino. Ya cuando Diosito dice hasta aquí lo más, ya, ¿qué se puede hacer? Sus padres están consternados. Tratan de comprender la inesperada partida de Ángel, un hijo a quien recuerdan con mucho cariño, pues según su mamá, Carmen Shikai, el joven se comunicaba con ellos a diario. Yo tenía el sueño que él va a volver a encontrar conmigo en presencia, pero no me llegó a esos casos. Ahora esperan recibir la ayuda para repatriar el cadáver de Ángel, pues admiten que no poseen los recursos económicos para realizar este trámite de forma privada. Eso es lo que esperamos más, después de eso, primero dar la sepultura para estar tranquilos nosotros. Ángel Fernández migró hace tres años a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades laborales. Su sueño era ayudar a sus padres para que viajen con él. Una meta que quedó truncada debido a su pronta partida. Suscríbete y no te pierdas de ninguna noticia de Ecuador y el mundo.